Siguen a través de los noticieros de redes, estamos aquí en la antesala del primer informe del gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, de Zacatecas. Estamos aquí teniendo residentes municipales, diputados, senadores, y estamos con el tesorero municipal de Guadalupe, Zacatecas. ¿Cómo ve el asunto del área de ustedes, el manejo de finanzas, la transparencia en este gobierno que hoy informa a Zacatecas? Sí, bueno, pues antes que nada, un saludo para mi propio auditorio, comentarles que el señor gobernador Alejandro Tello ha implementado, no solamente gobiernos de estado, sino en los gobiernos municipales, que le demos prioridad a la cuestión de transparencia. De hecho, Zacatecas obtuvo los primeros lugares en transparencia, al igual que en el municipio de Guadalupe, ya se presentaba una columna donde lleva el 100% en materia de transparencia, de cúmulos que cumplimos en varios de los municipios. Y bueno, la indicación del señor gobernador, pues es esa, ¿no? En cuanto a las finanzas, porque yo creo que andamos bien, es lo normal, es una administración. Ahorita va a empezar un poquito la declive porque empieza el último periodo de fin de año, donde se complica el tema con las cuestiones de las nóminas, aguinaldos, digo, pero en números redondos, pues andamos bien. Señor de Fuerzo, le envía a usted un saludo al gobernador a nombre del municipio de Guadalupe, Zacatecas, que se integra en el ayuntamiento por este informe del gobierno. ¿Qué le van a decir a los de ellos? Sí, pues, primero que nada, un gran saludo, una felicitación por este primer hijo, el primero de cinco, que, primero Dios, le va a ir bien, la gestión está haciendo de una manera muy eficiente y muy corresponsable. Entonces, una felicitación por el señor gobernador. Muchas gracias. Bueno, pues ese es el testimonio de aquí del tesoredo. El presidente Armando Clarice. Desde aquí, este es el primer informe de gobierno en Zacatecas.